Hola amiguitas, las saluda su amiga Rosy, como están? Les mando un saludo muy fuerte, miren ahora voy a hacer una carne en su jugo Aquí tengo medio kilo de bistec ya en pedacitos Tengo el tocino, donde voy a guisar, lo voy a poner a dorar Tomates, es poquito menos de medio kilo Un serrano y tengo un diente de ajo, aquí tengo ya cocidos Este es media cebolla, este chicken, verdad? Y este puño de cilantro y esta cebolla Entonces ahorita voy a poner a dorar mi tocino y ahorita nos vemos Miren aquí tengo ya mi sartén caliente, voy a poner el tocino Y lo voy a dejar aquí hasta que se dure, hasta que esté bien, bien doradito Y acá tengo ya mis frijolitos cocidos, miren Aquí están, miren, aquí cuando son de la olla, si tengo calabazas Nos gusta cocer las calabacitas Y aquí los tengo ya mis frijolitos Y los voy a seguir así en la carne Ahorita que está ya bien, bien doradito el tocino Miren amiguitas, aquí tengo ya la grasita del tocino Y ya voy a poner aquí a sellar la carne Porque es nomás una selladita la que se le da Aquí la voy a dejar a que, a que se selle Ya que esté selladita, ya ahorita los veo para moler todos los ingredientes Este es sal de ajo, pero eso ya es opcional Si ustedes quieren ponerlo, bueno si no, también Bien, ahorita nos vamos Miren aquí en el sartén donde doré el tocino Voy a dorar la cebolla Esta comida lleva cebolla cambray Pero como yo aquí no la conseguí En lugar de cebolla cambray, bueno pues voy a este a A que se cristalice, verdad, esta cebollita Y ya se la ponemos ahí De todas maneras le da un muy buen sabor Pero de preferencia lleva la cambray Entonces aquí la vamos a dejar a que se nos acitrole bien Y ya ahorita nos vemos Miren aquí la estoy, este, pues moviéndole, verdad Para que nos quede bonita Y ahorita voy a moler los demás ingredientes Ya para ponérselos a la carne Ahorita los veo Miren aquí ya voy a moler los demás ingredientes La cebolla, el manojito de cilantro, el ajo Y aquí van los tomates Y el chile serrano Todo eso lo vamos a moler Aquí le agrego un poquito de agua Miren también le voy a poner un cuadrito de consomé Aquí está ya la carne, miren Se deja que suelte, pues así en su jugo, verdad Por eso es que es carne en su jugo Y ya ahorita le voy a agregar la salsa que molimos Y lo vamos a dejar ahí, pues a que se Se junten todos los sabores, va a estar rico Que hierva ahí un momento Miren amiguitas, aquí ya está hirviendo la comida Ahorita le voy a agregar el cocino Ahí está, miren Para que se impregnen, verdad Todos los sabores Y le voy a agregar también la cebollita Que se infroné Y lo dejamos ahí por unos momentos Miren amiguitas, ya voy a servir Huele bien rico, si ustedes pudieran olerlo Delicioso Y aquí le vamos a agregar los frijolitos recién cocidos Miren Con una calabacita Mmm, está delicioso Aquí está ya listo nuestro plato Miren, le vamos a poner Cilandrito al gusto Con cebollita Y así queda nuestra comida de hoy Los invito a que lo preparen Para su familia Son comidas muy sabrosas, verdad Y pues así con calditos Son ricas en su juguito la carne Y pues les mando un abrazo muy fuerte Y Dios me los bendiga a todos y a todas Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!